El director médico de la Secretaría de Salud en la zona norte, Arturo Valenzuela Zorrilla, informó que al momento se tiene un registro de 2.193 contagios confirmados en el estado, de los cuales 1.354 están en Ciudad Juárez. El funcionario estatal indicó que la frontera tiene el mayor número de personas fallecidas, con 306 de las 378 registradas en la entidad. Sostuvo que de los 53 nuevos casos positivos, 24 son de Juárez, 23 de Chihuahua y el resto de otros municipios, mientras que hay 123 sospechosos y se confirmaron 16 nuevas defunciones. En cuanto a los decesos, estos prevalecen en su mayoría en Ciudad Juárez, con 306 y en Chihuahua, donde se reportan 48 muertes.